Los vecinos y vecinas mayores de 5 y menores de 60 años que no tengan seguro médico podrán obtener su carnet de salud gratuita para todos. Acérquese a la subalcaldía más cercana o a los hospitales de segundo nivel. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, creciendo con soluciones.